Ahí está. Entonces, acá tenemos la ecuación de la recta tangente donde tenemos que trabajar con un punto y la derivada de la función en ese punto. Ahora, ¿qué sucede? Esta recta tangente también tiene una recta normal. ¿Cuándo dos rectas son normales? No sé, profe. No sabemos. Bien, dos rectas son normales cuando son perpendiculares entre sí. Y cuando dos rectas son perpendiculares entre sí. Se cruzan en un solo punto. Cuando se cortan en un solo punto. No necesariamente. Si se cortan en un solo punto con rectas perpendiculares. Se cortan en un punto. Se llaman oblicuas. Pero tienen una característica fundamental. Se cortan formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo trazo acá y yo pongo la escuadra, me tiene que dar un ángulo de 90 grados. Esta se llama recta normal. Y cuando las rectas son perpendiculares. Son perpendiculares. Este es el símbolo de perpendicularidad. Si uno de los ángulos en los que se intersecan estas dos rectas es ángulo recto. Los otros tres ángulos también son ángulo recto. Ahora, cuando dos rectas son perpendiculares, cuando sus pendientes... Son opuestas e inversas. E inversas. Bien. Entonces, si yo quiero acá la ecuación de la recta normal... ¿Se ve acá todavía? ¿Está bien? Sí, profe, pero si... ¿Se ve ahí, no? ¿Se ve ahí, no? Ahí lo cojo. Oh, casi me caigo. Ahí lo cojo. La recta normal va a tener la misma ecuación de una recta, nada más que su pendiente va a ser opuesta e inversa. Si la pendiente es A para la recta tangente... Para la normal va a ser 1 sobre A. Bien. Menos 1 sobre A. La pendiente va a ser opuesta, cambiada de signo, 1 sobre A. Entonces, la ecuación de la recta normal va a cumplir con las mismas condiciones. Necesitamos el punto, necesitamos la derivada de la función en el punto, pero a esa derivada la vamos a invertir y a su vez la vamos a cambiar de signo. Entonces, la ecuación de la recta normal va a quedar... Y igual... Y igual... A menos 1 sobre F' de A, ¿sí? La pendiente, por el intervalo X menos A, que es el intervalo del incremento en el eje de abscisa, más F de A. Y ahí se termina. O sea, que si yo sé cuál es la ecuación de la recta... Supongamos... Voy a copiar un resultado, a ver... De alguna recta... 4X más 1, por ejemplo... 4X más 1 es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta normal va a ser al revés, esta recta tangente. Y la recta normal va a quedar igual... Menos 1 cuarto... Voy a dar vuelta y le voy a cambiar de signo. Menos 1 cuarto... X más 1, ¿sí? Si yo tendría que trabajar mirando solamente la pendiente para sacarla después en la recta normal, estas dos rectas, ¿sí? Tienen sus pendientes opuestas e inversas. Si yo las multiplico a esas dos pendientes, lo que voy a obtener es menos 1 siempre. Si yo hago 4 por menos 1 cuarto, ya sé que no lo veo. ¿Se ven? Se ve bien. Se ve bien. Simplificamos y siempre nos da menos 1. El producto de la recta... De la pendiente de la recta tangente por el producto de la pendiente de la recta normal siempre da menos 1, ¿sí? Es otra posibilidad para controlar si las rectas que yo estoy... Por dibujar, por gráfica, son rectas normales, ¿sí? El producto de los pendientes de dos rectas perpendiculares siempre da menos 1. Bien. Esas son las dos... Sí, escucho. Me quedó la duda respecto a la ecuación de la recta normal siendo Y igual a menos 1 sobre F' de A por X menos A más F de A. ¿Cómo podría explicarlo de vuelta? Porque me quedó la duda porque yo la estoy relacionando con el concepto de la punto pendiente de Y menos Y1. Es la misma ecuación que yo tengo acá. Es esta ecuación. Nada más que el punto es el mismo porque sobre ese punto yo trazo la recta normal pero la pendiente para ser rectas normales tienen que ser rectas perpendiculares. Y el único concepto que va a cambiar es que si son rectas perpendiculares sus pendientes son opuestas e inversas. Entonces, la recta tangente tiene como pendiente A la recta normal va a tener como pendiente A en este caso pusimos F' de A La recta tiene la normal F' de A entonces la pendiente de la normal va a ser menos 1 cambio de signo opuesta, cambiada de signo e inversa. Entonces va a quedar 1 sobre F' de A y el resto queda igual. Ah, ya entendí, ya claro. Y el único que cambia es la pendiente. Claro, X menos A vendría a ser básicamente X en la fórmula y B es el mismo punto. Este y este no se reemplazan y este es el punto en el cual estamos trazando tanto la recta normal como la recta tangente. ¿Qué pasa con las funciones que tienen puntas o cúspides? Esas gráficas de rectas no tienen recta normal. Vamos a ver un ejemplo, voy a bollar acá, voy a bollar ahí. Son rectas, son ecuaciones, perdón, son gráficas que ustedes van a observar como el valor absoluto que tienen cúspides o puntos angulosos. Entonces si ustedes tienen una función gráfica de este tipo y les preguntan cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto y bueno, ahí, infinitas. Entonces cuando tenemos funciones que tienen puntos angulosos o cúspides como en este caso no tienen recta tangente. Entonces no sería derivable en ese punto. Claro, exactamente. O sea, al derivar la derivada o sea, f' f' de A es infinito. Porque podemos trazar infinitas rectas que se van a hacer siempre tangentes porque para que sea tangente tiene que una recta coincidir un punto de la recta con un punto de la función y podemos trazar infinitas. Entonces ahí hablamos de que la pendiente no tiene. Lo mismo que sucede con la función valor absoluto. La función valor absoluto tanto de esta manera pero al revés al tener puntos angulosos o puntos cúspides no no tenemos pendiente o la pendiente es infinita porque si tiene infinitas rectas tangentes entonces decimos que no hay rectas tangentes y menos que menos recta normal. ¿Qué es un punto anguloso propio? Este es este punto anguloso donde se arma el ángulo este es un punto anguloso este es un punto cúspide también se lo puede llamar ¿Sí? Ah, tiene el mismo nombre digamos son los mismos Sí, 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 sí Ah, perfecto ¿Sí? Entonces allí no hay no hay no hay recta tangente ¿Dudas? Sí, no la pone parte Ah, perfecto no me ha quedado grande ¿Sí? ¿Puedo gozar? Bien Eh Sí, pero ya no hay gente se está normal Bien Eh Tienen varios ejercicios del libro para hacer y vamos a ver diferencias de unas funcias diferencias de unas funcias Tengo un tema que tomamos que está dentro de la unidad de derivada me cuento que lo tomamos porque se después se trabaja mucho en análisis todos diferenciales eh y los alumnos no lo entienden porque no lo entienden el diferencial ahora lo vamos a ver como se representa como se calcula como se calcula como será el calor que hace que se seca la tinta y me cuesta borrar entonces lo que vamos a estudiar es diferencial de las funcias acá acá de acuerdo diferencial de una función el último tema de la unidad de derivada después viene la aplicación de en que se aplican las derivadas el diferencial de la función nosotros dijimos que la derivada se podía escribir f' de x o también como diferencial de y sobre diferencial de x ¿sí? como el límite de los diferenciales ¿no? siempre es el diferencial de y sobre el diferencial de x bien ahora si yo a esto le llamo diferencial ¿sí? ustedes también lo pueden encontrar como el diferencial o la diferencial ¿sí? porque el diferencial de una función es una función que depende de dos variables del punto y del incremento entonces el diferencial es es la diferencial o el diferencial en general se le llama la diferencial porque es una función es una función que se caracteriza porque depende de dos variables del punto depende de dos variables del punto del punto y del incremento acá ya estaríamos entrando a lo que son los integrales prof con los diferenciales exactamente bien porque cuando nosotros trabajamos integrales trabajamos con diferenciales porque lo que hacemos es calcular nosotros esta expresión y perdón esta expresión y lo que hacemos mandamos el diferencial de x que es diferencial de la variable al otro miembro por eso las integrales dicen la integral de una función diferencial de x exactamente vamos a aplicarlo en integrales sí y ahora entonces decimos que es una función que depende del punto y del incremento h delta de x como le pongamos nosotros se caracteriza por ser una función que tiene dos variables el punto y el incremento bien acá es súper fácil encontrar el diferencial de una función o sea encontrar el diferencial de y ¿por qué? porque el diferencial de y yo lo despejo y me queda f' de x por el diferencial de x ¿sí? después vamos a ver que el diferencial de x es lo mismo que hablar del incremento de x mientras que el diferencial de y es distinto del incremento de y ¿sí? por eso acá podemos poner el diferencial de x o delta de x ¿sí? ¿rofe? sí ¿de dónde sale el f' de x al despejar el de y? ¿sí? no, no te entiendo cuando hicimos el despeje en di sobre dx para y este y este dx que está dividiendo pasa multiplicando la derivada no, claro pero yo pregunto por la f' de x y porque la derivada la podemos expresar de esta manera con el apóstrofe o como el cociente entre el diferencial de y sobre el diferencial de x ah, perfecto son las dos nomenclaturas una de las dos nomenclaturas que podemos utilizar ¿sí? no había visto o sea no le había dado atención al f' de x que era un resultado todo esto así lo tienen en la calculadora la calculadora no lo tienen escrito como f' de x sino como diferencial de y o de diferencial de x y acá tienen un cuadradito donde colocamos la función ¿sí? Entonces los incrementos y los diferenciales en el eje de abscisas son iguales mientras que el incremento y el diferencial en el eje de ordenadas pueden ser iguales o distintos hay que calcularlos ¿sí? como hay una diferencia entre el diferencial de y y el incremento de y podemos hacer una resta ¿sí? y vamos a ver qué significan gráficamente y nos vamos a poner en valor absoluto ¿por qué? porque en muchos casos vamos a poder reemplazar el diferencial de y por el incremento de y cuando los valores sean muy parecidos pero cuando el incremento de y y el diferencial de y son muy diferentes no podemos hacer ese reemplazo esa sustitución y allí calculamos el error que cometemos entre utilizar el diferencial de y y el incremento de y entonces como son distintas podemos calcular la diferencia entre estos valores y esos valores nos dan el error que se comete si uno utiliza el incremento de y o el diferencial de y lo puedes reemplazar uno por otro ¿sí? entonces cuando el error es muy importante es porque el diferencial y el incremento están muy separados ya vamos a ver en la gráfica y cuando el incremento y el diferencial son muy parecidos están muy cerca en la gráfica entonces nos podemos reemplazar uno con respecto al otro y así se calcula el error muchas veces se piden los ejercicios calcule el diferencial de y y en otros ejercicios se pide calcule el incremento de y el diferencial de y y establece el error que se cometería si reemplazamos uno por otro se puede calcular el diferencial de y es fácil en cuanto a mirarlo en la gráfica me parece que mirándolo en la gráfica lo podemos este a ver ahí está lo voy a aumentar un poquito para que se vea mejor lo voy a poner en diapositiva y ahí y ahí miren acá tengo el punto ¿sí? el punto tiene x y se incrementa en un valor delta de x o sea este punto es el punto incrementado desde x se incrementa un delta de x este punto incrementa sobre este punto se traza la recta tangente ¿sí? y este punto también es un punto de la curva bien cuando yo incremento el punto p en un delta de x me queda x más delta de x que es este punto cuando yo trazo una recta paralela al eje de abscisas por el mismo punto a través del cual yo he trazado la recta tangente para ese punto paralelo tiene que ser tengo el punto incrementado a la misma altura del punto p la distancia que existe de este punto incrementado a la recta tangente se la llama se lo llama diferencial de i y la distancia que existe desde el punto a la curva se lo llama incremento de i por eso les decía lo vuelvo a repetir disculpa si 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 la distancia que hay desde el punto incrementado a la recta tangente se llama diferencial de i de todas maneras les paso el apunte esto que yo se los armé justamente con esa intención para que ustedes lo vieran porque se les plantea muy complejo el cálculo del diferencial y es muy simple mirándolo gráficamente y analíticamente ¿no? pero a la hora de estudiar no lo entienden entonces directamente lo dejan de estudiar y es un contenido que toman porque justamente tenemos la aplicación en ecuaciones diferenciales y en integrales como dijo Joaquín creo que me dijo ¿no? Joaquín vos me comentaste creo que fue yo profe Alejandro vos me comentaste que se lo aplica de ahora en más vamos a hablar de ecuaciones diferenciales que tienen en segundo año y diferencial cuando trabajemos integrales y en ambos casos tenemos que saber que el diferencial entonces es la distancia desde el punto que hemos incrementado a la recta tangente y el incremento de I de la variable I es la distancia desde el punto incrementado a la curva este pedacito que tienen allí es el error que se comete entre considerar el diferencial y considerar el incremento cuando esta distancia que tenemos acá es pequeñita podemos reemplazar el incremento y el diferencial o viceversa pero cuando son distancias importantes no vamos a poderlos reemplazar uno con respecto al otro como se hace para calcular para determinar si podemos reemplazarlo o no haciendo el cálculo del error calculando el diferencial y calculando el incremento justamente quería preguntarle respecto a ese error nosotros si nos da un error o valores muy próximos entre sí podemos tomarlo como si fuesen iguales pero en caso contrario que sea importante la diferencia no mi pregunta en ese caso sería cuál es el criterio en sí si existe un criterio numérico hasta determinado porcentaje de error podemos considerarlo que son iguales son semejantes y más de eso ya o calculamos con el incremento o calculamos con el diferencial según la consigna o directamente utilizamos el diferencial porque así lo tenemos planteado acá diferencial de i igual a la derivada con el dentro de i mientras que el delta de x fíjense que acá dice el delta de x y el incremento perdón el diferencial de x y el delta de x son iguales independientemente si estamos calculando el diferencial o el incremento ¿sí? sí punto de abscisas x se le dota de un pequeñísimo incremento aumento que es lo que veíamos en la diapositiva ¿ven? tenemos el punto y lo incrementamos pequeñito es el incremento a ver se lo dota de un pequeñísimo incremento aumento h y se encuentra el punto x más h el punto x más h esperen que no vaya a la otra este es el punto x más h o x más delta de x este es el punto incrementado esta distancia es pequeña el incremento ¿sí? bien dice se traza la recta tangente a la curva en el punto de abscisas x acá lo llamamos p y desde x más h se levanta una recta paralela al eje de ordenadas hasta cortar a la curva y a la tangente es lo que vimos recién se incrementa la función y perdón al punto y trazamos ya trazada la gráfica de la función de la recta levantamos una recta paralela al eje de ordenadas que interseca a la recta tangente y a la a la función ¿sí? es para arriba se define diferencial de una función en un punto x y se simboliza como diferencial de y ¿sí? o diferencial de f de x porque habla de y o de la función como el producto entre la derivada de la función en el punto y el incremento esa es la esa es la fórmula ¿podemos calcular la derivada de la función en el punto? sí ¿sabemos el incremento? sí perfectamente el cálculo es bien simple es el producto de la derivada de la función en el punto por el delta de x o el h o el incremento sobre el eje de las x ¿sí? bueno acá hay unas propiedades que yo les anoté ¿cómo era la fórmula propia para el diferencial de y? que hace rato ahí está ahí está f prima de x por h por delta de x por el incremento que realizamos con respecto al punto x ¿sí? esto se los paso así que no quédense tranquilos si no lo terminaron de combinar bueno algunas propiedades allí que les puse que me parecían importantes pero lo que más importante me permite a mí diferenciar lo que es el diferencial de la derivada allí yo les puse las diferencias entre lo que significa diferencial y lo que significa derivada ¿quién lee el primer ahí le puse un asterisco pero no va vamos a dale aunque aparecen en contextos relacionados hay que tener cuidado de no confundir la diferencial de una función con la derivada de una función las diferencias son claras momento fíjense que ahí habla como la diferencial porque la considera una función pero también van a encontrar libros donde habla como el diferencial son válidas las dos expresiones entonces las diferencias entre diferencial y derivada veamos qué es la diferencial ¿quién lo lee? otra persona ya lo leo ya profe bueno dale la diferencial es una cantidad de infinitesimal en un contexto físico macroscópico donde las distancias se miden en metros podemos considerar que una distancia es diferencial en la práctica si es de un micrómetro por ejemplo un intervalo de tiempo diferencial puede ser de un microsegundo si hablamos de tiempo del orden de un segundo bien ¿qué quiere decir? que la derivada nosotros podemos tener la derivada cualquier número entero por ejemplo 2, 3 ya hay de 5 o sea si la calculamos en un punto puede ser cualquier número real mientras que la diferencial siempre va a ser una cantidad infinitesimal muy pequeña en el orden de los décimos centésimos y se van a medir ambas magnitudes en la misma unidad entonces el diferencial por ejemplo de una distancia se va a medir en microsegundos micro es uno de los submúltiplos que ustedes han estudiado en las unidades de longitud en física si hablamos de un diferencial en el tiempo hablamos de microsegundos que es una de las unidades submúltiplos que ustedes han estudiado que están por debajo de la unidad que es el segundo pero siempre se habla en la misma unidad de medición si es longitud ambas en metros si es tiempo se habla en las mismas unidades pero unidades muy pequeñas por eso habla de micro para la longitud de micrómetro o microsegundos para la unidad de tiempo ¿Quién lee lo que es la derivada? Yo Bueno La derivada es una cantidad finita resultado del cociente de dos diferenciales por ejemplo si una partícula recorre un microminuto ¿sería el problema? Sí Si una partícula recorre un micrómetro en un microsegundo su velocidad la derivada es de un metro por segundo que no es para nada infinitesimal ¿Sí? Lo ven allí Según tenía entendido yo profe se los igualaba al diferencial de X con la variación de X o sea con el delta X porque como delta X en la derivada tiende a cero entonces se los suele igual o sea se los suele no se los iguala porque los diferenciales son cantidades despreciables entonces también se lo podría considerar como cero Exactamente los diferenciales acuérdense que cantidades infinitesimales lo vimos en límite cuando decíamos un infinitesimal o un infinitésimo es el límite de una función cuando nos da como resultado el límite cero ¿Sí? Entonces fíjense acá que la derivada dice es una cantidad finita pero no nos habla de que sea una cantidad infinitesimal porque fíjense que dice que la partícula se recoge un micrómetro en un tiempo de un microsegundo o sea calculamos espacio recorrido dividido en el tiempo utilizado para recorrer ese espacio estamos calculando velocidad y fíjense que a pesar de trabajar con micrómetros y microsegundos la unidad de la derivada nos da en metros sobre segundos porque como dice acá su compañero no sé quién me hablo Alejandro o o o aquí bueno Alejandro cuando decimos micro estamos en una en el orden de 10 a la menos 6 ¿era así? no me acuerdo bien sí 10 a la menos 6 metros en este caso es un sumúltiplo o sea que es la millonésima parte del metro muy pequeñita y un microsegundo y la millonésima parte de un segundo muy pequeñita pero cuando yo hago el espacio dividido en tiempo ¿sí? se simplifican los micros y me quedan metros sobre segundos y esta unidad no es una unidad infinitesimal ¿sí? pero el diferencial sí es una cantidad infinitesimal y se da en las mismas unidades mientras que acá tenemos dos dos magnitudes longitud y tiempo y no necesariamente lo que obtenemos como derivada es una expresión infinitesimal bien vamos a la próxima una derivada esperen que vaya que me molesta para ahora una derivada ¿quién lee? es siempre respecto a algo y es tan importante indicar a qué se debe con respecto a qué una diferencial en cambio te fuiste lejos una derivada es siempre respecto a algo es importante indicar que se deriva con respecto a qué una diferencial en cambio es un incremento de una sola función bien ¿se acuerdan cuando vimos acá vamos acá el diferencial es el punto incrementado se da en una sola magnitud y en una sola unidad de medición mientras que la derivada es la relación entre una magnitud con respecto a la otra magnitud a otra magnitud por eso dice la derivada es siempre respecto de qué ¿se acuerdan el límite del cociente incremental? decíamos si cambiamos la velocidad cambiamos la aceleración cambia la velocidad ahí hablamos de dos magnitudes aceleración que se mide en metros sobre segundos al cuadrado y velocidad que se mide en metros sobre segundos ¿sí? para el sistema internacional o sea derivamos una magnitud con respecto a otra magnitud por eso dice con respecto a algo el diferencial en cambio es el incremento que sufre el punto de una función cuando se lo aumenta en un delta x o un h entonces es con respecto a una sola magnitud y la última ¿yo bro? dale una diferencial tiene dimensiones es decir unidades de la cantidad de la que se calcula una derivada tiene las dimensiones de la cantidad derivada dividida por por las de las variables respecta a la que se deriva bien es lo que estamos diciendo tiene dimensiones tiene unidades en la cantidad se calcula una sola en cambio la derivada tiene dos ¿sí? porque es de la cantidad derivada dividida por la variable respecto a la que se deriva porque es el límite del cociente incremental si yo le decía vamos a comer un lomito disminuye el tamaño del lomito y disminuye el precio si vamos a comer una pizza queremos comer una pizza en vez de cuatro de ocho porciones aumenta la cantidad de porciones va a aumentar el precio entonces hablamos de dos magnitudes por eso se deriva con respecto a qué acuérdense que la derivada es el límite del cociente incremental es la razón de cambio de dos magnitudes mientras que el diferencial tiene una sola dimensión una sola magnitud que estamos analizando y es infinitesimal y se mide en la misma unidad mientras que la derivada decimos metros por segundo metros sobre segundos al cuadrado litros por 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 pesos este porciones tamaño de las porciones tamaño de la pizza por el precio en función del precio si entonces esto que yo hice acá para que a ustedes más o menos se les aclare un poco porque yo sé que se les confunde el diferencial con la derivada este y en muchos casos se habla de que en algunas demostraciones el diferencial y la derivada se las toman como iguales porque se las toman como iguales y porque se las toman en algunos casos diferentes si entonces hay una diferencia entre el diferencial y la derivada si si hay una diferencia si y este tienen distintas unidades de medición esperen que bueno voy a ir para adelante voy para bueno ahí definimos que el diferencial es la derivada por el el diferencial de x el delta de x es igual al diferencial de x mientras que el delta de y es diferente al diferencial de y profe si te escucho habíamos dicho hace rato de que la diferencial de x se la puede tomar como igual a la variación de x si pero creo que no sé si fue Molo que dijo también de que puede existir una diferencia pero es tan minúscula que se la desprecia ¿verdad? si como el micro el micro el micrómetro y el microsegundo que nos da una unidad metro sobre segundo que aumenta la millonésima par aumenta un millón de veces y profe y si yo por ejemplo si consideramos digamos esa diferencia por más minúscula que sea cambia por así decirlo la definición o algo así no, no, no no cambia la definición es una sola para diferencial y para derivada es una sola ahora en muchos casos se hace la equivalencia del diferencial de y con el incremento de y pero para eso tenemos que hacer el cálculo ¿sí? bueno a ver este recto tangente recto normal y les di al revés no importa pero vale lo mismo a ver si puedo encontrar un ejemplito para que ustedes lo vean bueno este apuntito se los paso para que ustedes vean cuál es la diferencia entre un incremento y un diferencial vamos a ver acá creo que en el cuaderno en el libro perdón había un ejemplo eh si ya lo encontré ahora ahora a ver lo escribo el ejemplo acá en el pizajón y vemos que nos pide lo escribo acá chiquitito para que lo podamos utilizar lo que tienen abajo eh dice dada la función f de x x al cuadrado menos 2x allá allá no es encontrar o calcular diferencial de y porque allá ya lo hay y el delta de y en el punto 3 x igual a 3 si eh para un incremento delta de x para un delta de x de 0,1 un décimo es decir el diferencial de y va a ser eh una función que depende del punto y del incremento este es el punto que tenemos acá y este es el incremento que tenemos acá y el otro el delta que depende también del eh del punto del incremento si bueno quien más nos pide nada más bien como hallamos nosotros para calcular el eh eh tenemos la función tenemos el incremento tenemos el punto si que vamos a hacer nosotros vamos a calcular el eh diferencial de y el diferencial de y es la derivada de la función en el punto por x menos eh por el diferencial disculpe hoy va a ser disculpe la cama no se ve tenés razón tenés razón de la ahí está vamos a ver vamos a ver dice diferencial de y el diferencial de y es la derivada de la función por el incremento si el incremento lo tenemos si acá tenemos la función si acá tenemos el punto también entonces vamos acá ya voy la derivada de x al cuadrado menos 2x me da 2x menos 2 bueno ahí lo se ve acá todo bien si entonces vamos a calcular el diferencial de la puede subir la pantalla profe perdón la cámara f' de x por delta de x o el diferencial de x vale lo mismo si se viene se viene todo pero a ver ahí se ve el diferencial es lo derivado por el delta de x o también por el diferencial de x cualquiera de los dos casos va a estar bien generalmente ponemos ya que tenemos el diferencial de y ponemos diferencial de x bien entonces que necesitamos necesitamos la derivada de la función en el punto f' de x entonces la función nos va a quedar 2x menos 2 si ahora en el punto en el punto 3 la derivada vale 2 por 3 menos 2 6 menos 2 4 si bien entonces acá tenemos 4 por el delta de y de x que es lo mismo que el delta de x si y esto vale 0,1 o sea un décimo por 0,1 ¿cuánto da el diferencial? 0,4 exacto no me digas que un poco la calculadora yo estoy gustando la cámara del teléfono por eso yo supe ahí nomás la derivada vamos acá entonces ahí tenemos que esto es el diferencial de i si lo vamos a poner acá así el diferencial de i con respecto al punto 3 y con un incremento de un décimo vamos a ver cómo se calcula ahora el delta de x en la función incrementada menos la función sin incrementar acuérdense que los deltas son siempre diferencias de lo de lo mayor menos lo menor ¿sí? lo que está más adelante menos lo que está más atrás la función incrementada está más arriba la función sin incrementar está más abajo el delta de x entonces va a ser igual a la función dice que es esta ya la habíamos hecho la parte esta es la función f de x pero donde tengamos x le vamos a aumentar el delta de x entonces va a ser paréntesis x más el delta de x al cuadrado estoy ya emplazando en vez de tener x tengo el x más delta de x menos 2x más delta de x ¿sí? porque es la función incrementada al valor de x y aumento del delta de x menos estoy acá la función solita la función solita nos queda x al cuadrado menos 2x vamos acá bueno veamos que nos queda como sacamos el delta de x ¿cómo encontramos el delta de x perdón el delta de x porque nos dijeron que no es delta de x porque estamos queriendo calcular el delta de y pensé que era delta de x no no porque aquí dice diferencial de y delta de y ¿quién es x el punto 3 más ¿quién es delta de x? el incremento un décimo al cuadrado menos 2 por ¿quién es x? el punto más 0,1 menos el punto 3 al cuadrado menos 2 por el punto bueno acá nos va a quedar 3,1 al cuadrado acá nos va a quedar 3,1 por 2 menos 6 1 ¿sí? menos acá nos va a quedar 9 menos 6 y acá nosotros tenemos que hacer el cuadrado ¿cómo hacemos el cuadrado? 9,61 9,61 menos 6,1 haceme esa cuenta menos acá nos va a quedar 3 9 menos 6 3 si no me equivoco 0,51 0,51 sí 0,51 0,51 este es el incremento o sea la distancia del punto incrementado a la a la curva y el error es de 0,11 exactamente y el error lo podemos calcular reemplazando el diferencial que es 0,4 no importa el orden que lo pongamos como es valor absoluto queremos saber si es importante el error o es poco el error menos 0,51 y ahí nos va a dar el error que cometemos si tomamos un incremento o diferencia menos 0,11 claro pero como está en valor el error que cometemos cuando cuando trabajamos con esto siempre la única manera de saber si podemos reemplazar o suplantar el incremento por el diferencial es calculándolo no queda otra posibilidad ¿sí? ¿para qué sirve esto? ¿sirve para hacer cálculos? sí sirve para hacer cálculos para resolver problemas vamos a ver vamos a compartir acá un problemita a ver si lo tengo acá acá a ver lo voy a aumentar para que se vea mejor ahí está ¿lo ven? sí profe sí lo voy a correr un poco más allá pero yo no lo veo o sea no está completo pero se vea la pantalla este dice un móvil se mueve según la relación no es que lo ha aumentado mucho me parece esperen 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 porque no lo veo yo ahí ahí tiene que que dejarme ver ahí está un móvil se mueve según la relación S igual a 5T al cuadrado más T ¿qué es S? bueno ustedes el X básicamente el tiempo no miren dice donde S representa el espacio recogido medido en metros es una ecuación de movimiento de cinemática donde hablamos de velocidad tiempo aceleración todas esas magnitudes ese es el espacio recogido en metros y T es el tiempo empleado en recogerlo ¿sí? eso le dijo se quiere saber los metros que recogía el móvil en el tiempo comprendido entre 7 más un tercio el punto es 7 pero el punto incrementado es 7 más un tercio de segundos ¿está bien? sí el punto que nosotros analizamos estamos calculando diferencial diferencial decía hablamos de un punto y del incremento el punto es 7 pero quiere saber el tiempo utilizado para llegar de 7 más un tercio o sea 7,3333333 es infinitesimal es muy pequeñito se imaginan 7 segundos un tercio de segundo todavía mucho más pequeño bueno tomamos la función como lo tomamos acá ¿qué hacemos a la función? la derivamos bajamos el exponente nos quedan la derivamos en función de T porque T es la variable independiente si derivamos esta función en función de T nos queda 10T más la derivada de T o la derivada de X que es 1 por el diferencial de T ¿sí? ahora el diferencial de T ¿quién es? lo que se ha incrementado ¿cuántos incrementos desde 7 hasta 7 un tercio? un tercio ¿sí? como lo saca acá la función incrementada el punto incrementado menos los 7 segundos o sea lo que cambia de pasar de 7 a 7 un tercio es el incremento entonces ese delta de T vale un tercio ¿sí? y el tiempo ¿cuánto vale? ¿profe? sí no sé ¿sí? no bueno vamos de nuevo vamos de nuevo ¿qué estamos calculando? el diferencial de I acá estamos en un movimiento que nos da como función S igual a 5T al cuadrado más T donde S es el espacio recorrido en metros y T es el tiempo empleado en recoyer el tiempo está expresado en segundos y el espacio está expresado en metros dos magnitudes ¿sí? ahí bien pero dice ¿se quiere saber los metros que recoye el móvil en el tiempo comprendido entre 7 y 7 un tercio de segundo o sea ¿cuánto cambio el tiempo para pasar de 7 a 7 un tercio? 0,33 segundos un tercio 0,33333 y una variación infinitesimal porque si ya estamos hablando de 7 segundos la tercera parte de ese tiempo es para un segundo es 0,333 ¿estamos de acuerdo hasta ahí? si quiere saber cuánto tiempo cuánto espacio recogió desde los 7 segundos hasta los 7 13,333 coma 33 segundos infinitesimal ¿qué nos dice calcular el diferencial el diferencial dice derive la función por el incremento de la variable independiente la variable independiente acá es t y la variable dependiente es s entonces derivamos la función esta función derivada en función de t nos queda 10t más 1 por el diferencial de t el diferencial de t es el incremento lo que se ha incrementado ha pasado de 7 segundos a 7 más un tercio de segundo entonces lo que se ha incrementado en el tiempo es un tercio entonces sustituimos ¿y cuál es el tiempo inicial? 7 ¿cuál es el tiempo final? 7 más un tercio por eso les dice que el diferencial trabaja con incrementos infinitesimales ¿sí? entonces el diferencial de de ese del espacio recogido en el tiempo cuando se incrementa de 7 segundos a 7 un tercio es de 23,66 segundos ¿sí? bien ahora dice calculemos la la función incrementada menos la función incremental o sea el incremento la función incrementada es la función esta le aumentamos a t ¿cuánto? ¿cuánto es el incremento? 0,33 es un tercio entonces va a ser t más un tercio elevado al cuadrado más un tercio menos la función sin incrementar que va a ser toda esta fórmula entonces lo que acá está calculando es el incremento 5 por 5 por 7 más un tercio al cuadrado más 7 más un tercio porque la función original es esta que tengo acá pero incrementada en un tercio y ahora vamos con la función sin incrementar y nos da que para un incremento o sea la distancia del punto incrementado a la curva que representa esta situación es de 24,18 se ha cometido un error de 52 centímetros se imaginan que en un movimiento en un momento se hicieron 24 incrementado se recogieron cuando se incrementó un tercio el espacio recogido fue de 24 coma 18 metros y acá cuando se dejó el recogido sin incrementar fue de 23 coma 6 metros entonces el error que se comete si yo considero el diferencial y el incremento es de 52 centímetros 52 centímetros será significativo o no medio metro esa es la pregunta que se le está haciendo de fato también bien va a ser significativo si va a ser significativo yo no me acuerdo las tablitas ahora se los juro que no me las acuerdo pero creo que mayor a un 5% ya no lo consideramos igual ¿sí? y ahí se terminó dice calcular 3,5 al cuadrado 3,5 centésimas al cuadrado entonces la función es x al cuadrado ¿sí? el diferencial el diferencial de la función es 2x diferencial de x si yo tengo el punto es 3 ¿cuánto se ha incrementado? 0,5 centésimo ese es el incremento entonces dice 3 es el punto el incremento son los 5 centésimos queremos calcular el diferencial de y entonces lo que se ha incrementado es 5 centésimos el diferencial de y va a ser la función derivada por el incremento la función derivada por el incremento acá estamos hablando de una función potencial de x al cuadrado entonces lo que se hace es reemplazar el 2 ya está acá en la derivada por el punto 3 y por el incremento o sea que el diferencial de y es 0,3 por lo tanto aproximadamente 3,05 centésimos al cuadrado va a ser 9 por 3 al cuadrado más el incremento y el incremento ya lo hemos calculado ¿sí? que es el diferencial es la distancia de el punto incrementado a la sexta y ese diferencial es 0,3 por lo tanto 3,05 al cuadrado 3 al cuadrado es la función lo que se ha aumentado es 5 centésimos calculo cuánto vale el diferencial y eso es lo que se aumenta si yo en vez de tener 3 al cuadrado tengo 3,05 centésimos al cuadrado el cuadrado de 3 es 9 y el cuadrado de 0,30 perdón el cuadrado de toda esta expresión cuando la hemos incrementado nos da 0,30 y ahí calculamos aproximadamente cuánto vale la función aproximadamente el cálculo ¿no? dice si se calcula con exactitud 3,05 nos da 0,30 25 es cierto ustedes lo calculan en la calculadora pero lo pueden hacer utilizando diferencial sí ¿qué toman como punto? el 3 ¿qué toman como incremento? los 5 centésimos ¿cuál es la función que le da origen a esto? la función x al cuadrado ¿sí? porque acá tenemos un cuadrado derivamos y reemplazamos el x el diferencial de x y el incremento de x ¿sí? y ustedes ven cuál va a ser la diferencia 25 milésimas o sea está en el orden de los milésimas y diez milésimas o sea 25 milésimas es muy poquitito entonces podemos considerar que este número y este número este es el diferencial menos la función incrementada es muy poquitito entonces las podemos analizar ¿sí? allí les puse varios ejercicios para que ustedes calculen el incremento de la función el diferencial de la función y cuánto cambia ahí están todos resueltos por ejemplo la raíz cúbica de x ¿sí? en este caso nos pide que calculemos ¿a dónde está la raíz cúbica de x que se cumple si aproximadamente el delta de la función es igual al diferencial de la función en el punto 8 con un incremento de 0,2 tienen que manejar bien las nomenclaturas ¿sí? este la función incrementada menos la función sin incrementar nos da este valor y la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de 8 más el incremento sería 8,2 nos da esta diferencia y fíjense que décimos iguales centésimos iguales milésimos iguales donde cambian los 10 milésimos o sea es muy poquito el error que se comete entre considerar una y otra hay varios ejercicios para que ustedes los miren y para que identifiquen cuál es el incremento cuál es la función cuál es el incremento del diferencial en x y el diferencial en y esto también se los paso y yo lo tenía el rango de errores pero ya se los buscaré en eso no me acuerdo realmente cuánto es allí hemos terminado el concepto de diferencial entonces el diferencial es distinto de derivada sí en algunos casos se puede considerar iguales sí cuando el diferencial es muy próximo al incremento la diferencia va a estar entre el incremento y el diferencial el punto incrementado tomamos la distancia a la recta tangente es el diferencial y tomamos la distancia a la curva y ahí hablamos del incremento sí y para saber el error que cometemos entre tomar una y otra lo restamos en valor absoluto porque nos interesa saber el número hasta ahí ¿me siguen? sí profe sí bueno yo le voy a pasar este apunte para déjenme ver si lo puedo encontrar al error que tomamos acá no me acuerdo se los juro cuál era el el rango de errors bueno lo que acaba mencionando es derivada por ejemplo la variación la hallazón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo en el enfriamiento el índice de precios el cambio de precios con respecto al tiempo el índice de natalidad la hallazón de cambio de la población con respecto al tiempo la recta la pendiente de la recta tangente los cambios de la variable con respecto a la variable dependiente independiente la velocidad de la hallazón de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo eso también se los voy a dar para que en forma intuitiva puedan calcular la derivada sin la necesidad de refugir a la tabla allí hemos terminado la unidad de derivadas ahora vamos a ver cómo se aplican estas derivadas y me queda sí tenía una consulta algo interesante respecto al tema de derivadas como se dice sobre si yo también se lo pregunto al profesor vea y justamente respecto a la existencia o si es posible medio derivar por así decirlo o lo que se conoce también como derivada fraccionaria no entiendo no entiendo no entiendo claro bueno yo lo que o sea si la pregunta la hago porque vi un video hace poco en donde se hablaba sobre que es posible medio derivar pero que bueno eso entra también lo que es tema de integrales digamos vendría a ser como por ejemplo a partir de una función donde nosotros podemos sacar la derivada primera o segunda podemos en palabras simples no hacer la derivada una y media de una función digamos lo que pasa es que cuando vos trabajas en integrales lo contrario a la derivada la operación contraria o antiderivada y en integrales lo que vos haces es calcular el área debajo de una curva para integrales definidas y cuando calculas integrales indefinidas calculas una familia de funciones cuál es la que más se utiliza se utiliza la integral definida y que se aplica así como en los casos de factorio se aplica una regla que se llama regla de barro por ejemplo ustedes van a necesitar saber cuál es el trabajo mecánico de una de una de una máquina en un rango de tiempo de 3 a 5 de la hora 3 hasta la hora 5 entonces la curva del trabajo mecánico me determina la curva que yo tengo que integrar pero como es una curva que no conocemos porque es una curva irregular es continua pero es irregular y no está tabulada como un triángulo cuadrado si no sabemos cómo calcular el área debajo de esa curva se utiliza integral la integral tiene la propiedad de la propiedad que se llama propiedad aditiva de las integrales que yo puedo ir fraccionando esa área e ir tomando integrales en cada una de ellas y si puedo ir tomando integrales en cada una de ellas fraccionándola cortándola y después sumando todas las áreas el área total lo mismo va a poder suceder si tenés que trabajar con derivadas si la integral es la operación contraria a la derivada va a poder fraccionar el área total en áreas parciales y sabes que sumando todas las áreas parciales te va a dar el área total si integras también puedes derivar eso supongo que es tu pregunta la interpreto así no sé si es lo que me estás queriendo ver si a ver si quieres después pasa el video bueno plázamelo al video pásamelo al link lo dejo ahí en el chat en el chat ahí está ajá bien lo que vamos a ver ahora es la unidad de máximos y mínimos que algo ya han estado viendo con el propio Adrián máximos y mínimos y es un máximo y mínimo de una función es el valor máximo alcanzado o la función que no es superado por ningún valor de la función y cuál es el mínimo de una función es el valor superado por todos los valores de la función profe vendría a ser donde la gesta tangente es horizontal sí pero existen máximos y mínimos absolutos y mínimos relativos allí hablamos de monotonía porque hay algunas que son estrictamente crecientes algunas funciones que son estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes o sea no hay una posibilidad de que se repitan algunos valores donde establezcamos una función constante y hay la monotonía se refiere a eso el crecimiento que puede ser creciente o decreciente o estrictamente creciente y estrictamente decreciente qué quiere decir creciente que admite la posibilidad de que sea mayor o igual y estrictamente creciente que admite la posibilidad la única posibilidad que sea mayor entonces cuando nosotros hablamos de un máximo un mínimo absoluto en este caso decimos este es un máximo y este también es un máximo pero el máximo absoluto de toda esta función es este valor es el valor que supera a todos los valores de la función todos los restos de los valores de la función están por debajo entonces decimos cuando hablamos de monotonía hablamos de estrictamente decreciente y hablamos de estrictamente creciente cuando para todo x se verifica para todo x de la función se verifica que los x son menores o iguales que este x que lo llamamos x sub m ¿si? y estrictamente y estrictamente creciente cuando decimos que todos los valores de x son menores que ese valor consideramos máximo absoluto a él también lo consideramos máximo pero este es un máximo relativo relativo porque relativo lo también lo llamo porque si yo parto la función y solamente considero para este intervalo yo puedo decir que es máximo para este intervalo pero para toda la función el máximo valor que alcanza la función y que no es superado por ningún valor de la función es este punto este es un máximo relativo este es un máximo absoluto ¿si? la ley de monotonía nos establece estrictamente creciente o estrictamente decreciente entonces podemos decir que este punto el que le llamamos a ¿si? este punto hablando del signo de la derivada derivada primera nos establece la monotonía ¿por qué? porque si yo voy tomando puntos acá y voy trazando rectas más que te estoy calculando la derivada de la función en esos puntos ¿si? y si tomo puntos en el otro subintervalo de la derecha estoy trazando la recta tangente en cada uno de esos puntos pero para este punto la derivada primera es mayor que cero para este punto la derivada primera es igual a cero y para este punto la derivada primera es menor que cero menor que cero menor que cero O sea que cuando crece la derivada es mayor a cero, cuando empieza a descender es menor. Cuando tenemos creciente, la derivada primera es mayor que cero. Cuando tenemos decreciente, una función es menor que cero. Entonces, este signo nos determina si hay crecimiento o decrecimiento. Entonces, antes de a, la derivada primera en todos los puntos era mayor que cero. Y va creciendo. Y cuando cambia, pasa la derivada primera a ser menor que cero. Entonces, yo puedo establecer que en ese punto hay un máximo relativo por ahora. Si yo tuviese que analizar en este intervalo, viene negativa. Pasa acá la derivada primera, que le vamos a llamar mínimo, le vamos a llamar punto B. Y en B, la derivada primera es cero. Y a medida que nos vamos al otro intervalo de la derecha, las rectas o las derivadas primeras son mayores que cero. Entonces, cuando la derivada primera pasa de ser positiva a ser negativa, quiere decir que en algún punto hay un máximo. Ahora, si la derivada primera pasa de ser negativa a ser negativa, quiere decir que en algún punto intermedio de ese intervalo hay un mínimo. En este caso, profe, el mínimo absoluto de la gráfica sería el punto B, por así decirlo, ¿no? El mínimo absoluto no. No es, porque esto continúa, fíjate. Esto sigue. Si hubiésemos dado que era hasta acá, en el intervalo A-B, ahí sí es un mínimo absoluto y este es un máximo absoluto. Si alguien habla, no sé quién habla. No, que esos picos son mínimos y máximos relativos, el único absoluto es el que está ahí, el que marcó usted. Exactamente, sí. A no ser que haya, o sea, que no estemos viendo otra parte de la función que haga otra subida más. Claro, por eso decía, si esto le sigue con flechita acá, significa que continúa a menos infinito, significa que continúa a menos infinito. Entonces no podemos establecer, pero si nos dijese que la función está definida en el intervalo A-B, allí decimos que hay un máximo absoluto, hay un mínimo absoluto, pero también hay relativo. En este caso hay un máximo relativo. Sí, cuando uno nos aclara en dónde está definida la función, podemos establecer esas comparaciones, pero si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, esto es el signo de la derivada primera, ni siquiera me interesa el número que le da la derivada de la función en los puntos anteriores y posteriores a esos puntos que nosotros consideramos máximos o mínimos, o puntos donde la derivada primera vale cero. Me interesa el signo, si el signo es positivo, la recta va creciendo. Si el signo es negativo, la recta va decreciendo, entonces si crece y decrece, hay un máximo. Con el signo de la derivada segunda directamente ya podemos sacar si es máximo o mínimo. Exactamente, exactamente. Por eso existe, para determinar estos extremos máximos y mínimos relativos o locales, tres criterios. El criterio de la variación de los valores de la función con respecto a ese punto antes y después. El criterio de la derivada primera, que es parecido a esto, como varía el signo cuando atraviesa ese punto que en el que la derivada es cero, y el más fácil es el criterio de la derivada segunda, porque ya directamente nos da el signo. Pero para poder trabajar con el criterio de la derivada segunda, tenemos que saber derivadas sucesivas, ¿no? Que era lo que se les estaba mezclando, derivadas sucesivas, derivadas compuestas, derivadas logarítmicas. Acá se clarifica un poco más lo que es derivadas sucesivas, ¿no? Y para cuando no podemos determinar, se siguen haciendo, y existe un criterio que si la derivada en la cual termina, todas las derivadas, el criterio de las derivadas sucesivas, derivamos, derivamos, y siempre nos da cero, y existe una derivada para la cual la función no da cero, si es par o impar, se analiza si tiene máximo, mínimo o punto de inflexión. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en extremos de funciones, y justamente hilos de oreja. Con eso, nosotros estaríamos terminando la... Ah, no, cuantas reglas del óptimo está. El profe le va a explicar allí que estos criterios tienen una aplicación muy importante para el cálculo de situaciones problemáticas, que se llaman problemas de optimización. O sea, a ustedes les van a decir, bueno, a ver, tenemos una fábrica de tachos de acero. Las láminas vienen de un metro por un metro. ¿Cuál es el máximo y queremos la mayor cantidad de tachos de no sé cuántos litros? Supongamos una determinada cantidad de litros. Entonces, ¿cuál es el máximo de la plancha que se va a ocupar? Y ¿cuál es el mínimo desperdicio que vamos a obtener? Si estamos en una fábrica de zapatos, ¿cuál es el máximo rendimiento de la fábrica para armar un stock importante de zapatos? ¿Y cuál es la máxima ganancia? O ¿cuál es el mínimo desperdicio de materia prima que tenemos? Y a eso se les llaman problemas de optimización o problemas de maximización y minimización. Son muy importantes porque, por ejemplo, necesitan calcular una pileta. Si quieren construir una pileta, ¿de qué dimensiones máximas? Y bueno, ¿cuál es la cantidad de material que van a utilizar el máximo y lo mínimo para que la pileta no se quiebre en las paredes y se rompa? ¿Cuál es el máximo de agua que van a necesitar? ¿Cuál es el máximo tiempo que puede durar el agua? Si le ponemos un componente para matar las algas y, bueno, el hongo y demás. Es muy interesante porque en las fábricas y en todos los lugares decimos, bueno, nos dan 100 pesos. ¿Cuál es el máximo de tiempo que puede durar los 100 pesos? ¿Cuál es lo mínimo que puedo gastar por día? Por ejemplo, los vendedores. ¿Cuál es el máximo de ventas que pueden realizar gastando lo mínimo posible en sus gastos durante un día de trabajo? Por ejemplo, estaríamos ahí en presencia de problemas de máximos y mínimos, problemas de optimización, también los van a encontrar, que son súper interesantes a la hora de buscar la aplicación de la derivada de una función. Entonces, les paso los apuntes al WhatsApp para que vean lo que es diferencial, los ejercicios que les resolví ahí, para que ustedes los practiquen, porque muchas veces les pedimos en los finales, porque derivada de las redes saben, es un tema fácil, pero la aplicación del diferencial es donde por allí no lo estudian porque no lo entienden, porque lo ven demasiados trastos y tiene muchísima aplicación. Así que bueno, quedamos en eso. Para ustedes, por ejemplo, a la hora de tomar finales y todo eso, ¿cuál es el punto débil en general de primer año, digamos? Hay un montón de puntos débiles. El tema, te estoy hablando de la unidad de derivada nada más, que yo veo que las demostraciones, como por ejemplo el explante del logaritmo, del seno, del coseno, son demostraciones que se piden, aparte de la definición del límite de cociente incremental. La otra es la definición geométrica. Cómo va de dos puntos, se va moviendo un punto. Ese es otro tema que no lo entienden bien y es una demostración. Y el tema de justamente diferencial es un tema que directamente no lo estudian. Para esta unidad, esos son los temas que yo he encontrado, que los chicos no tienen bien afianzados. ¿Para qué sirve? ¿Dónde se lo aplica? ¿Cómo se lo demuestra? ¿Cómo se lo utiliza en el cargo? Así que bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. No es feriado, no, no es feriado, va a ser el otro lunes. Encima tenemos ferias. Y ya vamos a estar... El feriado del día de la yaza, ¿no? No existe más el día de la yaza. ¿Cómo se llama el 12 de octubre? Porque no hay yaza. La yaza es la especie humana. No podemos discriminar. ¿Es verdad eso? ¿El día de las memorias? No, no. ¿De la cultura? Algo así. Sí, algo así. Bueno, lo van a buscar, que ya no es más el día de la yaza, ¿sí? Porque, bueno, cuando llegaron los españoles a América, se hizo un exterminio de los pueblos originarios. Entonces, se festejaba el descubrimiento de América, pero América ya estaba poblada, ya tenía sus comunidades, sus pueblos aborígenes, sus religiones, sus costumbres. Entonces, hace varios años que se cambió el título y quiero que lo investiguen. Pues no se los voy a decir. Yo tampoco lo sé, no mentiré. Sí lo sé. Nada más que quiero que lo investiguen porque así que, como existe el día de la memoria, la verdad y la justicia, que antes tenía otro nombre, ahora ya no es más el día de la yaza, sino es, tiene otro nombre. Se me quedó siempre, por así decirlo, el nombre del día de la yaza, porque creo que cuesta en el sentido de que todo en la primaria nos enseñaron así. Sí, se llama el día de la diversidad. ¿Quién me anotó allí en el chat? Iván, Iván, ahí dice, el día de la diversidad cultural. Somos diversos, pero somos pertenecientes a la especie humana. Hasta ahora, porque también escuché derechos humanos con derechos de personas, una cosa así, una cosa rara que, por ejemplo, a los animales que están en los zoológicos, que tienen mucho acostumbramiento al ser humano, se las llaman personas humanas, no sé, no me acuerdo, ahí ya fracasé. Personas humanas con derechos, no, personas con derechos humanos, una cosa así. Los animales, ¿no? Así que, bueno, sí es el día de la diversidad cultural. Ahora ya no se le llama más el día de la yaza. Así que, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes, les envío los apuntes, ahora ya se los subo al WhatsApp, sobre diferencial y los ejercicios de aplicación. ni me quedaría el porcentaje de error para considerar que el diferencial es igual al incremento y viceversa. Ya se me han ido todos, ya me han quedado ocho. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!